Pues vamos a hacer un tema que es una versión de Samku, que también está en el disco Que bueno, lo hacemos en español, que es una adaptación que hicieron el topo en el 1980, hace más años ya que el sol Si tú cambias de parecer, crees que dejarme fue una equivocación Vuelve a casa y trae contigo, trae contigo tu amor La verdad es que yo me recuerdo desde mi más tienda de infancia ya cantando siempre en casa y tal Pero yo empecé, mi primer concepto fue con 15 años o 16, en la nave en Puente Docinos Y yo creo que en ese mismo año sacamos ya nuestro primer CD, que era una maquetilla con 5 o 6 canciones Y trae contigo, trae contigo tu amor Si yo tuve que irme cuando te fuiste tú Porque en casa ya no había tu calor Vuelve a casa y trae contigo, trae contigo tu amor De una manera u otra siempre he estado, nunca he dejado de cantar Cuando he estado con un grupo he estado con otro y si no he estado colaborando en un disco haciendo coros con otro ¿Y con qué nos despedimos entonces en directo? Con... De una llama De una llama, si no me lo dice me equivoco Cada noche me encuentro contigo Aunque hay noches que no estás aquí Cada noche me invento un castigo Por haberte perdido Y me empiezo a reír Y a Juan también, a Juan lo conozco porque fui profesor suyo de inglés Perdona, Juan Sí, cuando tendría yo 15, 16 años pues me iba mal en el instituto Y entonces Paco era mi profe en la academia para ayudarme a ponerme las pilas Y así nos conocimos Al disco nuevo compuesto entre los dos Por eso no te olvides de mí Hay cosas que nunca se acaban Donde hubo una llama aún queda el calor Y quema si no estás aquí Jamás pudiste creerme Y yo que jamás te mentí No entiendo por qué tú pensabas Que soy más canalla De lo que ya fui